Me vi en el reflejo de tus ojos Después de tanto y tanto tiempo sin mirarlos Me sorprendí de haberme visto tan sereno Nunca pensé que lograría superarlo Debo admitir que me ha tomado por sorpresa Poder charlar sin intentar enamorarte Yo que pensaba que jamás te olvidaría Y hoy me doy cuenta que has salido de mi vida Ya no quiero nada de ti No creas que lo digo porque sí Ni es el rencor el que me hace decir Que tu aroma ya no me provoca Que tus labios ya no se me antojan Que tu pelo ahora es poca cosa Y pensar que te veía hermosa Que tus ojos ya los veo sin brillo Que tu andar ha perdido el estilo Y que por más que quieras tú conmigo En mí no encontrarás más que un amigo Alfonso García 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 Alfonso García